Bienvenido que sea con un plato de picadero nomás. Recójalo, 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 recójalo. Recójalo, recójalo, recójalo. Nosotros llegamos, tienes que recoger los dueños de la vaina y del que lo que consume. Ahora los que quiero es... ¡Syon va, son! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con las notas, con esa majestuosa obra con la que somos identificados y reconocidos en todo el mundo. Ahora maestra de Reyes y Proudhon, pues escuchando el canto a la patria, pues damos la bienvenida esta noche en la cadena de los gigantes, los campeones nacionales. En un partidazo de pelota que promete este viernes para todos ustedes frente a los líderes del torneo, primera escuadra clasificada, Águilas Sibaeñas con 28 victorias. En sus pantallas la alineación de los visitantes Águilas que tendrán que medirse, enfrentarse a los envíos de Pedro Fernández, a su vez los de la casa contra Joan Adon. Yo soy Jansen Pujols, a Dios las gracias que estamos con ustedes una vez más en la presentación de esta cadena cortesía de Ban Reservas y toda nuestra transmisión. En la grata compañía de la Big Su, Susy Jiménez y Orlando Méndez. Buenas noches mis hermanos, dama, ¿cómo está usted? Buenas noches Jansen, saludos también a Orlando. Contenta de estar con ustedes nuevamente aquí compartiendo cabina en este partido. El número 40 para Gigantes del Cibao. Estamos hablando de que ya pues está llegando cerca del 90% del calendario de la temporada regular. Restarían 10 partidos y es de ir descontando con miras a la clasificación. Hoy frente a un rival que ya conocemos su historia, sobre todo la reciente Águilas Sibaeñas y que ya está clasificado. Y los Tigres con una de sus mejores cartas. Pedro Fernández busca sin dudas esa victoria número 20 para volver a jugar como 500. Buenas noches Orlando Méndez. Buenas noches Susy, buenas noches a todo el pueblo dominicano. Esperando que el Todopoderoso les bendiga y puedan disfrutar con nosotros de este partidazo. La defensa de los siguientes. Tito Polo, Siri, Filia en el cuadro. Górez, Castillo, Ureña y Urrutia. Pedro Fernández y Wester Rivas, la batería del conjunto local. Y ya está en el home el primer bateador de este juego. Con ese batazo a las manos delante de esa lista. Así que un out. Y el turno corresponde al segundo en el orden. Luis Valenzuela. Valenzuela viene del círculo de espera de GG Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Gora, Valenzuela y Tabar en los tres de la tanda. Cortesía de impulso. Lo que necesitas para llegar. Y siempre recordar que llegamos cortesía de Van Ressero. Así que Sirena, más de una emoción. Pues presenta la narración con mucha emoción y sazón de Orlando Méndez. Swing y lo encontró. Sigue la cuenta en cero bola, 12 strides ahora para Valenzuela. Y está Diego Górez en tercera. Sí, Górez recibiendo la oportunidad de jugar en la antesala en los últimos días. El picheo de Fernández llegó bajito y adentro. Ya tiene cuenta de 1 y 2 Valenzuela. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Patrocinador oficial de la temporada de grande. Como bien decía Susi, los gigantes buscando esa victoria a 20. Un número significativo. Y estar también por encima de 500. Y claro, pues acercarse en la serie particular que dominan las Águilas 5-3. Y más con un hombre como Fernández. Que si yo no me equivoco, viene a trabajar 6 entradas en su salida anterior. Sí. Bueno, de sus 7 salidas. De sus 7 salidas. Esta es la número 8. Y en 6 de esas 7 ha completado 5 más episodios. Y 6 entradas en esta liga es un lujo. Sí, claro. 1 y 2 el conteo para Valenzuela. Llevo bajito el picheo. Se pareja la cuenta en una bola. En dos bolas, dos strikes para Valenzuela. Esta temporada, si tu equipo la saca por la zona de grandes, presidente. Tú te puedes ganar un viaje todo incluido al Clásico Mundial. Inscríbete en temporadadegrandes.com y participa para ganar en grande con presidente. Subí buscando Inenda. Se lo llevó, es pochado, Valenzuela. Segundo, a usted la entrada. Eso tiene él, el sello del ponche. Récord de 2 y 3, 35 entradas, 27 hits. Menos hits que entradas lanzadas, 6 boletos. Aún así, la sumatoria de ambos boletos y hits es menor a los episodios lanzados. Y 33 ponches, líder del equipo. Este es el 34 para Pedro Fernández, que recuerdo que en la salida anterior era uno por entrada. Hubo uno o dos que no ponchó, pero después en las siguientes compensó. Sí, definitivamente el hombre ha sido una carta de triunfo para los gigantes. Así que dos out y el turno corresponde a Neu Di Tavares. Tavares viene del círculo de espera de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Tavares en una gran temporada para las águilas, altísimo el picheo, la cuenta en una y uno. Yo siempre recuerdo que él... Ha rendido el hombre. Sí, fue escogido como pick uno por los gigantes en uno de esos round robin en el draft de nativos. Ahí está en la cueva Hansel Alberto, hoy descansando. Alberto también, una y uno al conteo. A Neu Di está sacando un batazo elevado corto que busca hacia adelante el patrullero central. El cirillo está en control y atrapa la pelota. Falla Tavares para terminar la entrada. En una completa, mis amigos, Club 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 tres tragos se fueron de uno, dos y tres las águilas. Los gigantes vienen a batear, te lo informa a Farsan, los primeros en la tierra. Volvemos. Noticia de último minuto. Otra pelota fue encontrada en la comunidad de Ciudad Nueva. Alicia Hernández con los detalles. Estamos en temporada de grandes y cada vez que tu equipo dé un palo por la zona de grandes presidente, tú puedes ganar un viaje al clásico mundial en Miami, todo incluido. Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, 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 pero mañana mismo estoy allá. Pero ve yo tus baños, tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don, yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Serimás, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Esta Navidad, tamo en puya. Bueno, bono de internet y minuto gratis. Se acabó la pedidera de internet. Qué regalazo. Activa tu prepago Altiz con 40 gigas más 200 minutos y bonos gratis cada semana de por vida. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos. Bien, estamos de regreso con más de esta transmisión de Gigantes del Cibao. Es el turno al bate de los gigantes que tienen a José. Este es prácticamente idéntico a la alineación. Lo único que en esta, me refiero a la del día de ayer, no está Hansel Alberto. Correctamente. Ahí está Giovanna Don, que en tres partidos con Águilas y Baeños. Tiene un récord de 0 y 1. 10 entradas y un tercio lanzado. Hace una efectividad de 4.35. Solo 7 imparables. 8 boletos, 7 ponches y 5 carreras limpias para el abridor de Águilas. Bueno, vieron grande, como tu presidente grande, bien fría, José Ciri. Acción de la buena en este Julián Javier. Un poquito adelantado en las esquinas, ¿verdad? El tercer avance. Por esas habilidades que tiene Ciri. Ya está en dos right. Ya todo el mundo va a ir a posesión normal. Joan Adon en la lomita. Swin buscando Inenda. Se lo llevó, es ponchado Ciri. Primera onda la entrada. Firmado en 2016. 50 mil dólares, estoy leyendo aquí. Y, pues, tiene mucha velocidad. Tiene candela en esos brazos. Una bola rápida que 95, 96. Tiene slider todo de poder. Tira humo este muchacho. Bueno, aquí viene Adon a trabajar frente a Tito Polo. Swin y no encontró 96 millas. Sí. Polo, 264, con par de honrones, numeritos de United Capital. Viene del círculo de espera. De GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Récord de 1 y 12 en el 2022. Un promedio de carreras limpias altos, 7 y 10. 7.10, un whip también muy alto. Pero tiene poder en su bola rápida. Preparado otra vez Adon. Ligeramente alto el picheo. La cuenta se empareja en una bola, una strike a 94 millas. La rápida de Adon. Parte baja de la primera entrada. Gigantes y Águilas. Enfrentados. Por novena ocasión en la temporada. Polo ha demostrado también mucho dominio de... De la zona de strike. Es un hombre que agota buenos turnos con frecuencia. 2 y 1 el conteo para Tito Polo. Patazo en foul por la zona de la tercera. La cuenta ahora en dos bolas, 12 strike para Tito Polo. La bola rápida ahí, promedio 95 millas, eso es mucho. Promedio. Y eso que Johanna Adon, que fue seleccionada en el 2019, no había jugado hasta el 2021 con Águilas y Baeñas en el draft. O sea que esta es su segunda temporada en la Liga Dominicana. Bueno, patazo de línea a las manos del tercera base. Le dio en la cara a Polo, pero le estaban velando en tercera. Y que falla Tito Polo, es el segundo de línea. Bueno, línea con tercera, tercera se paga. Pasó con Gora y aquí entonces lo hace Tito Polo. Las manos ahí del felino. Ni se movió. No. Bueno, aquí viene Urrutia, 2'36 con un par de horrores, 17 empujadas para él. La máquina de bateo. Recibió su premio ayer de MVP de la semana en esa visita de los gigantes a la capital. De esos raros refuerzos que repiten y ejecutan al año aquí, ¿verdad? No necesariamente, en el caso de él, es temporada seguida. Hemos visto en otros casos que no importa cuando regresen, se complica. Batazo en foul, ahora le tiró el bate Urrutia. No bates de foul, pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. En una semana de juego, 12 imparables, 8 empujadas y 2 honrones. Son números realmente destacados para Henry Urrutia, que como decía Orlando, estuvo recogiendo su premio de jugador de la semana. Otro foul de Urrutia. Móntate en el mejor motor, Tauro Turbo, la bestia en la carretera. 2 y 2 la cuenta para Henry. Estamos en ambiente aquí en el Julián Javier. Águilas enfrentando a los gigantes. Llegó bajito el picheo, cuenta completa para Urrutia. Urrutia, un grande, como tu presidente grande, bien fría. 3 y 2 la cuenta para él. Contacto rodado suavecito, pero la bola foul rozó los pies de Urrutia. Así que se mantiene la cuenta en 3 y 2. Candidato al más valioso, Henry Urrutia. Y de los que está en el paquete. Hoy hubo juego temprano. Ya el Licele ganó el primero. De la doble cartelera le ha escogido, colocándolo en una situación de extremo cuidado ya a los leones. Adentro el picheo. Déjalo pasar, lleva su boleto en la mano. 4 malas para Urrutia, que va caminando para primera. El Oso, que viene de un... Ya aquí había tenido buenos contactos, lo dijimos, Orlando, en la última transmisión. No tanto favorables, pero buenos contactos. Y en la capital, pues, le fue mucho mejor contra el escogido. Matazo triple, después otro buen contacto. Un bate que debe ir poco a poco calentando y encontrando su ritmo. Sí, es cuestión de que... Este es un hombre de esos bateadores especiales que te pueden batear buen promedio, pero a la vez también tienen poder. La temporada de la pandemia fue candidato al MVP con su compañero Freddy Freeman. Finalmente perdió el premio. Pero un año extraordinario. Buenos años con los Marlins, ahí junto con Giancarlo Stanton. Buenos años con los Cardenales. Ha sido un bateador probado de grandes ligas. Este Osuna. Ha abierto el picheo, la cuenta en una bola, un strike para Marcelo Osuna. Y es relativamente poco tiempo, porque exactamente hoy cumplió una semana de su debut. El viernes pasado fue aquí frente a Leones del Escogido. Y ayer, pues, conectó su primer extrabase de la temporada, ese triple, en el Estadio Quisqueya. Muy abierto el picheo, la cuenta en dos bolas, un strike. La realidad es que los gigantes necesitan de él. Le da un bate clave aquí. Él, por lo general, está en el corazón de la alineación. Y sus aportes son fundamentales. Mientras vemos en el círculo de espera de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos a Eric Filia. Adentro el picheo, tercera mala para Osuna. Ha estado cerca, Don, pero fuera de la zona. Uno de los temas que debe corregir, la tendencia al descontrol. Porque en grandes ligas no vas a sobrevivir solamente tirando duro. Tienes que lanzar mejor. Contacto en foul, Leosuna, buen picheo ahora. Falló la cuenta en tres bolas. Dos strike. No va a tres de foul, pinta con pintura Tropical Plus. Tropical Plus. 100% acrílica. Que ahí está la defensa de las águilas para este compromiso. Bueno, ponchado, Osuna. Strike. Cantando el tercero. Se quedó paradito, Osuna. Pelotero o modelo. Es ponchado para terminar la entrada. Hemos completado una. Ferezan, los primeros en la tierra, te informa. Cero por cero gigantes y águilas. No te muevas. No te muevas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Gracias. ¿Veis? 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 Gracias. Gracias. ¿Veis? Gracias. ¿Veis? Bueno, le dio en la cara a González, le dio en la cara a González, pero ahí estaba Goris. Bueno, resuelve Fernández. ¿Veis? 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 La esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ¡ha llegado Navidad! Feliz Navidad Les desea su café Santo Domingo Y toda la familia Induban OptiMax, vea más, luzca mejor Somos una óptica reconocida a nivel nacional Con 19 años en el mercado Donde recibirás una atención de calidad Y precios que se adaptan a tu bolsillo Visítanos en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Esquina calle El Tejar número 2 San Francisco de Macorís Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde Y sábados de 9 a 12 Este inning llega gracias a Grupo Médico Siglo XXI AFP Crecer Por ti, por tu futuro Ardal Puesto de bolsa Gigantes por el Back to Back Estamos de vuelta Con más de esta transmisión de Gigantes del Ciba Eric Filia ya está listo Y enfrentó el primer lanzamiento de Johanna Don Quien ya tuvo pues una entrada perfecta De dos ponches en la anterior Las Águilas vienen de anotar Su primera carrera del juego Gracias a doble de Melqui Cabrera En la narración Me dijo el señor Américo Celado Que no le diga a Orlandito Méndez Que ya se hace 10 años atrás Orlando Méndez Así es Américo Celado Siempre disfrutando de los partidos Ya tiene dos malas en su cuenta Filia Un grande Como tu presidente grande Bien fría Tercera mala Y que cae por debajo aquí a Don Tres malas consecutivas para Filia En el círculo de espera de GG Motors La goma y el tubo de los dominicanos Iván Castillo Encantado La esquinita de afuera La encontró a Don La cuenta en 3 y 1 Para Eric Filia Otro refuerzo que repite Filia Altísimo el picheo Déjalo pasar Lleva su boleto en la mano Cuatro malas para Filia Que va caminando para primera La segunda que da A Don En el juego Y ambos Zurdos Urrutia Y ahora Filia Vamos a ver Que tan paciente puede ser Iván Y el resto de los bateadores de los gigantes Los gigantes necesitan consistencia No pueden hacer 5, 6, 7 carreras un día Y al otro día entonces Se le dificulta fabricar vueltas Porque ellos son una alineación Con el octanaje para Pasarse un tiempo bateando Sin embargo se le ha hecho difícil Imponer ese ritmo ofensivo Ayer batearon muy bien en la capital Vamos a ver que pasa hoy Están debajo 1 a 0 en el juego Aquí está Castillo Ya tiene una mala en su cuenta Castillo En primera está Filia Adelantada Adelantado de la tercera base Está Rolnes Rodríguez Cuidando al corredor de primera Swindell Uy adentro el picheo de Adol Buena parada de Hawkson La cuesta En dos bolas sin strike Para Iván Castillo Como dice Yaza Aquí hay que tener Claro Buena vista En el círculo de espera De GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Está Wester Rivas Si él no te da un strike No tienes por qué hacerle swing Ahora si es un picheo Que está por la zona Y te hagan un control favorable Y es otra cosa Con el bastazo Suave que busca el segundo base Se tira de cabeza La bola va a dejar Inteligente Filia Se quedó un poquitito Detrás ahí Para Quitar un poco de visión Finalmente no puede El intermedista Quedarse con la pelota Hitman reservas El banco de todos Todos los dominicanos Ha estado haciendo Buenos contactos Hacia ese lado Iván En los últimos partidos Y bueno Pues ahí puso en práctica Dos y nada El pitcher vino buscando zona Está ahí Como Filia ahí Ese movimiento Delante de la pelota Hace su función A veces en el filiador Porque medio lo confunde Filia tampoco es ese Gran corredor Y que viene Wester Rivas Que ha estado pasando Por un gran momento Sweet Lo encontró Ahí tiene uno Tiene de una noche Grande La última aquí Donde pegó Horrón Pegó doble Pegó sencillo Dos setenta y siete Con un horrón Ocho revolcadas Para Wester Rivas El catcher De los gigantes Primera y segunda Tiene los gigantes Batazo de Rivas Que toma Adón Va por segunda Y solo van Bueno vamos a ver Doble play aquí Parecía que no iba a tener Tiempo en primera Pero Pudo recuperarse El segunda base Del tiro desviado De Adón Así que el parto Fue de gemelos Un batazo Dos out Doble matanza aquí Con todo Y que El tiro inicial A la intermedia No fue el mejor Pero Corriendo Wester Rivas Además Llegó en dos segundos Ahí a la mano De Adón Crédito a él Y pues Valenzuela Ahí metió el brazo La ventaja De tener un segunda base Con un buen brazo Mírala ahí Sí Mucho crédito A Valenzuela Aunque toma El disparo mal Bueno Batazo elevado Que está buscando El patrullero izquierdo Ya tiene control Y la atrapa Y que le dio bien Ureña Pero ahí estaba velándolo El patrullero izquierdo Se va sin nada A los gigantes Dejan uno en circulación Hemos jugado Dos completas Una por cero Las sagras Le están ganando A los gigantes Te lo informa Farsan Los primeros en la tierra Ponga a Miller Mejor dos mil quinientos Oye Ponga un quinientos Ahí Mejor ponle mil más Ahorrando Se gana Tu ahorro Te premia Y te monta En Asociación Duarte Con la gran promoción Del mega ahorro Por cada quinientos pesos Te incremento En el balance De tu cuenta de ahorro Generas un boleto Con el que participas Para ganar Premios mensuales De veinticinco mil Cincuenta mil Y setenta y cinco mil pesos Y para el gran sorteo final En febrero de dos mil veintitrés Con dos grandes premios En efectivo Y una jipeta Cero kilómetros Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Aló Viejo Ya nos vamos Renovaste tu marbete Eh Bueno Te quedaste Renueva tu marbete Dos mil veintidós Dos mil veintitrés A partir del dieciocho De octubre dos mil veintidós Desde nuestra página web Tgii.gov.bo O en cualquiera De las entidades Financieras autorizadas Compra tu marbete Y mótate en la ruta Dirección general De impuestos internos Cercana y transparente Esta navidad Damo en Puya Amor El veinticuatro Genera donde mamá y papi El veinticinco Tenemos el angelito Donde priscida Y el veintiséis ¿Cuál es el plan? Veintiséis gigas Y todas las aplicaciones Eso sí un plan Planes móviles Altiz ahora Con dieciocho Y veintiséis gigas Minutos libres Y roaming incluido Desde novecientos Noventa y nueve Pesitos Con este regalo Tu navidad Será el final Altiz La red global De los dominicanos Este inning Llega gracias a Asociación Cibao Cuidamos cada paso De tu vida Fuegos artificiales Phantom Block Gigantes Por el Back to Back Bueno amigos Del estadio Julián Javier Desde el estadio Julián Javier San Francisco De Macorís Buena presencia Esta noche Imagínense Nos visitan Las águilas Ibaeñas Viernes Que es un plato Fuerte para Cualquiera Que quisiera venir Aquí cerca Disfrutar de este juego Y obviamente Pues también Muchas personas Nos dan reportes De sintonía Una aliada Por excelencia De los lanzadores Santa Doble matanza Yo de acuerdo Orlando y Susi De que había que dejar Batear a Wester Estado caliente Un segundo episodio Crédito a Don que cayó bien Y a Valenzuela Ahí que Metió el brazo Esa es la pelota Crédito al que ejecuta En este momento Wanda Sarsuela Desde Italia Dice es la una de la mañana Y estoy disfrutando De la transmisión De ustedes Gracias a Wanda Por eso Y gracias a Aldo Núñez Que está en este Lo hondo también Impulso Lo que necesitas Para llegar Te informa Que comienza La segunda vuelta De la alineación De las águilas Kate Gora Luis Valenzuela A Neurita Vares Si Sirena Más de una emoción Te da la narración Con mucha emoción De Orlando Méndez Muchas gracias Ahí estamos viendo A Valenzuela En el círculo de espera De GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Dos y uno Al corteo De Kate Gora Gora Está sacando un patazo De los patitos Que está buscando Diego Gori Llegó Y atrapa Que buena defensa Juega Gori Primero del IRI Susi desde Canadá Nos dice Edward Tavares Que nos está viendo Mucha gente En sintonía Con nosotros Y Un señor que se llama Rafael Díaz Que dice Yo soy aguilucho Pero me encanta La narración de ustedes Así que el honor es nuestro De que Seguidores de las águilas Pues Estén aquí Orlando Viendo a su equipo Y de paso pues Estén a gusto Con la cadena De los gigantes Y reportándose Desde tan lejos ¿Verdad? Manteniéndose en sintonía Con su país A través del béisbol Saludos a todos ellos Bueno el bastazo Elevado Que está esperando Filia Sin problemas Falla Valenzuela Segundo del IRI Resolviendo rápido En este episodio Fernández Nosotros encantados De servirle a todo El que le encanta El béisbol Así que si usted Buen seguidor del béisbol La pelota de calidad Con los campeones Buscando su victoria Vente Las águilas Con 28 triunfos Buscando la marca De los toros De 34 Victorias En una temporada De 50 juegos Y 6 equipos Anote esos dos datos 50 juegos Y 6 equipos En 2019-20 Pues Eso es parte De lo que usted Debe disfrutar Atención el rubio Julio Rosa Fiel A nosotros Bueno aquí está Tabárez Las bases limpias Dos outs Estamos en la parte alta De la tercera entrada Más adelante Estaremos mirando Cómo van los demás partidos Ya es una etapa Donde Hay que estar pendiente De todo Swing y no encontró La cuenta en una bola Un strike Para Tabárez Las águilas Con ausencias También Mientras vemos En el círculo de espera De Gege Motors La goma y el tubo Del motorista Dominicano Ashwindel 2 y 1 El conteo Para Tabárez Los siguientes Han permitido 23 carreras limpias En 70 Entradas En 8 juegos Frente a las águilas De la temporada Sin la de hoy Promedio de carreras limpias De 2.96 El picheo ha estado bien Contra las águilas Atrás El bate de Tabárez Fuera de un juego Un solo juego Donde las águilas Castigaron el picheo De gigantes Pero la mayoría Gran parte Del daño Que ha recibido A las águilas Ha sido Por tema defensivo Y honrones Las águilas Son los que más honrones Le han conectado A gigantes Tienen un total De 6 De los 22 2 y 2 Altísimo El picheo La cuenta En 3 y 2 Para Tabárez Los gigantes Le han conectado Una buena cantidad De esos honrones De los 22 Que ya tienen El equipo de gigantes Que de hecho Estaba Webster Rivas Bueno cuando tuvo La oportunidad De conectar Su primer honrón Dijo Pero es que aquí Todo el mundo la saca No puede ser que yo Recibiendo tanto Ese dato a mí Me chocó bastante Bueno el batazo De Tabárez Buena jugada De Urrutia Le pasa Fernández Que cubre muy bien La combinación 31 Para terminar la entrada Gluck, gluck, gluck De 1, 2 y 3 Se lo llevó Fernández Hemos jugado Dos entradas y media Mis amigos La ruta Hacia el round robin 1 por 0 Águilas Derrotando a los siguientes Gracias a Fersan Los primeros en la tierra Mira mi amor A propósito Tú sabes que yo esta mañana Pasé cerca de allá de ¿De dónde? Bueno Está diferente ¿Cómo te lo explico? Míralo ahí Míralo ahí En realidad Es como lo mismo Pero no sé Está diferente Pero no, no Pero con los mismos colores Antes tenía unas curvas Como no sé Como más Exacto Porque ahora tiene algo Como que Como una cosita Mi amor El día Ay perdón Mi amor Perdón Míralo ahí Míralo ahí Lo que te digo Míralo ahí Renovamos nuestra imagen Para seguir brindándote Más emociones Y seguimos cambiando Para que juntos Podamos crear Nuevas y mejores experiencias Vuelve una vez más El único espectáculo Que une a la familia deportiva dominicana Con sus más grandes estrellas Del béisbol de ayer Hoy y siempre Día de leyendas Este 4 de diciembre 5 de la tarde En el Estadio Quisqueya Ven y disfruta De un emocionante Y divertido juego De celebridades Con tus artistas Del momento Junto a peloteros Activos Y retirados Además un excitante Y competitivo Home Run Derby De nuestra liga Y un homenaje especial Por sus 700 Home Runes A la máquina Albert Pujols Un gran evento A beneficio De las fundaciones De nuestro Pedro Martínez Y Nelson Cruz Transmitido por Digital 15 Y Telemicro Internacional Día de leyendas Boletas a la venta En todos los puntos De Wepatickets Y en Wepatickets.com Con el apoyo De Mayor League Baseball Patrocinado por Un evento De la Federación Nacional De Peloteros Profesionales Con la producción ejecutiva De Alofusque Emilia Cruz Estamos de vuelta Desde el Julián Javier Y bueno Este partido todavía comienza Lo que sí es que Las Águilas están ganando Una carrera por cero Y entre los detalles Importantes que resaltar Algunas figuras Faltantes en el día de hoy Por las que la falanticada Se pregunta Y es que Hansel Alberto Lo ven allí en el Dogao Sale temporalmente Por prevención Debido al pelotazo Que recibió ayer En ese turno Al bate Mientras se debutaba Contra Se disputaba Contra Los Leones del escogido En el Quisqueya Y bueno Va a estar allí En modo reposo Kelvin Gutiérrez Por ejemplo También va a estar Disponible en el roster Por alguna salida Preventiva desde la banca O a disposición Sin embargo Tiene algunas molestias En los aductores Y también está En modo chequeo Luis Liberato Sí está fuera del roster Por modo de presión muscular Y es todo Hasta ahora Pasamos a cabina Nuevamente con los jóvenes Y los muchachos Gracias a Sonia Por ese reporte médico Completo reporte médico De cómo están Algunos de los principales Jugadores De Gigantes del Cibao Doctor Sonia Así es Muchísimas gracias a Sonia Cuando ya vemos A Diego Goris Que hoy está en la alineación Y de hecho está jugando Tercera Enfrentando a Johanna Orlando Méndez Bueno Esta es una buena oportunidad Para Goris Aprovechar ese tema físico De Gutiérrez Y enseñar Que él está ahí Suí Y no encontró Se lo llevó Es pochado Goris Es el primero De la entrada Bonito picheo Ahí de Adon Fuera de paso Por completo Aquí también comienza La segunda vuelta De la alineación De los gigantes La repetición Precioso lanzamiento También Esos receptores De las Águilas Han hecho un tremendo trabajo En sentido general Michael Pérez Se fue paliando Hudson Julio Rodríguez Ha habido una buena Rotación entre ellos Yo leí unos datos En estos días De cómo le iban Los abridores Y la mayoría Era con calidad El trabajo Un trabajo de calidad Y amén De que Pérez dio unos honrones Hudson La pone en juego Si tú de esa posición También recibes Aportes ofensivos Pues imagínate Strike Cantado La cuenta En una bola Un strike Para City Sin dudas El éxito de Gigante Es muy de la mano De la cantidad De veces Que City Y Tito Polo Llegan a base Cuando ellos Están en circulación Este equipo es Muy diferente Eso es así A mí me encanta Esa combinación De uno Dos Ellos Bueno y de hecho No ha cambiado mucho No ha cambiado mucho En las últimas alineaciones Entre City Y Polo Y Urrutia Han sido El primer Segundo Y tercer bate En los últimos partidos Estaba Polo En el círculo De espera De Jeje Montdor La goma Y el tubo De los dominicanos Yo no tengo Ninguna duda Con que esos bates En su momento Van a hacer su trabajo Esa ofensiva Va a sacarle copia A sus mejores Ejecuciones De la temporada Creo que es un asunto Darle tiempo A que entre en el ritmo El batazo De City La tiene el campo corto Se mueve rápido El disparo a primera Out en primera Tengo que Desprenderse rápido De la pelota Para poder hacer el out En la inicial Es el segundo Delini Ya está la repetición Y Shwindela ya También con una buena recogida Un bote no tan cómodo Y corriendo City Corriendo City Así que Buena ejecución De González Así que hay dos out Y el turno corresponde A Tito Polo Y a vos Ha cambiado el plano Visual Porque comenzó A pedradas Y ahora Es un concierto De rompientes Sí, ya está en la segunda tanda No puedes ponerlos cómodos Tienes que ponerlos a adivinar A que piensen El bateo es Sincronización Estuvo esperar un picheo Y cada vez que el lanzador Perdón Pues rompe Ese ritmo Te saca De lo que estás esperando Te pone a pensar más No te deja acomodarte Pues va ganando Bueno, ahí está Urrutia En el círculo de espera De GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Polo Siempre tomando picheos Un hombre de poder ocasional Pero que Con frecuencia Está poniendo la bola en juego Tito Polo Uno y dos El corteo Para Tito Polo Frente a Don Strike Cantando el tercero Se quedó paradito Polo Pelotero O modelo Es ponchado Tito Polo Para terminar la entrada De uno, dos y tres Se llevó a Don A los siguientes Una por cero Águilas Le están ganando Los siguientes Los primeros en la tierra Noticias de última Noticias de última Minuto. Otra pelota fue encontrada en la comunidad de Ciudad Nueva. Alicia Hernández con los detalles. Estamos en temporada de grandes y cada vez que tu equipo de un palo por la zona de grandes presidente, tú puedes ganar un viaje al clásico mundial en Miami. Todo incluido. Presidente. Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, 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 pero mañana mismo estoy allá. Pero ve yo tus baños, tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don, yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Serimás. Lujo y calidad al precio que puedes pagar. Esta Navidad tamo en puya. Bueno, bono de internet y minuto gratis. Se acabó la pedidera de internet. ¿Qué regalas? Activa tu prepago Altiz con 40 gigas más 200 minutos y bonos gratis cada semana de por vida. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos. Bueno, adónase el trabajo una vez más. Cierra con Ponche un picheo parecido al de Marcelo Zuna en el mismo primer episodio. Picheo que llegó temprano, temprano, temprano. Primero que la noticia que se dan en los edificios, en las comunidades. Primero que esa noticia, que usted sabe que no es noticia, que es un comentario, pues ella llegó primero que ella. Así que a puro fuego ahí de adón, que tiene un estilo peculiar, sale corriendo hacia la cueva contrario. Los picheos van sosegados, calmados, ¿no? Él sale también ahí y contento que estaba corriendo y muerto de la risa. Después de su tercer ponche, estaba ahí. Así que vamos a dedicarle ese ponche a David Rosario, que también es otro de los aguiluchos, que está en sintonía con nosotros. Hay una joven ahí que nos escribió, Carlos Valenzuela, Sandy La Guagua, Mauro y Francisco Overa con su señora en tamboril. Así que gracias a todos ustedes, estamos para servirles impulso. Lo que necesitas para llegar, te dice que los tres bateadores de la tanda por las aiglas son Frans Windeo, Melqui Cabrera y Víctor Robles. Sirena, más de una emoción, te presenta la narración de Orlando Méndez. Bueno, ahí estaba en el círculo de espera Melqui Cabrera, el círculo de espera de Gege Motors, la goma y el tubo de los dominicanos, mientras vemos el ponche de Swindell. Ligue rápidamente Fernández, consigue el primer out del INE. Bueno, pero tampoco las aiglas pueden descuidarse y aquí se vive poco con un solo depósito, esa carrerita con esta ofensiva, hay que mantenerse atacando para evitar el desastre contra estos gigantes acá en el Julián Javier. Así que viene Melqui, que tiene doble remolcador en el segundo. Pero como te decía, Orlando, esos bates van a encajar y a hacer su trabajo, esa ofensiva va a hilvanar buenos turnos y buenos juegos en lo delante. Melqui que se despegó en segunda y alguien de la cueva, de la cueva le estaban haciendo señas que qué hace despegándose. Este es Melqui que abrió los brazos y yo voy acá, yo no tengo derecho a coger un espacio también, yo no tengo derecho a poner presión en segunda, déjeme tranquilo. Pero eso tuvo que ser broma, ¿verdad? Sí. Eso tuvo que ser broma eso, ¿verdad? Sí, nada, que como él no es el típico robador, comenzaron a cuestionar. No, pero espérate, Orlando, o sea, como un típico robador, pero espérate. Ya es un hombre que no tiene la velocidad. Exacto. Y comenzaron a decirle la cueva porque se estaba despegando, échate para allá y déjeme tranquilo. Es un relajo entre ellos ahí. 1 y 2 el conteo para Cabrera. Tiene doble en el juego, remolcador, ya tiene toss right. El picheo, foul, le puso el bate aquí. No batez de foul, pinta con pintura tropical plus, pintura tropical plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Ahí está en el círculo de espera de Gege Motors, la goma y el tubo del motorista dominicano Víctor Robles. Crédito a Melqui que se mantiene en esas condiciones. En buena condición física. Claro, todo el tiempo bateado. Estilo de vida distinto también. El batazo elevado de Cabrera. Ahí está Tito Polo. Hombre, cubre muchísimo terreno. Toma la pelota cerca de la raya en zona buena. Falla Melqui, segundo up the line. Bueno, Melqui que en el turno anterior conectó doble, ahora hizo un buen contacto, gracias a las manos ahí en los jardines de Tito Polo, que además recorrió una gran cantidad de terreno para poder atraparla, pero también ahora haciendo buen contacto el veterano Melqui Cabrera. Fernández ha retirado a 7 en forma seguida después de la transferencia a Hudson. Robles. Dos bates de foul. Móntate en el mejor motor. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. 40 de 50. Sí. Ya solo faltan 10 de la regular. Un grande, Robles, como tu presidente grande, bien fría. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Le cantan el picheo a Robles. Ah, bueno, pasó el bate. Señalado por el chip. Aquí está la repetición. Oye, pero esta producción está que corta. Como debe de ser. Parece que eso sí se portó bien hoy. Vamos a ver si le repite el mismo picheo. En segundos, en segundos. Se portó bien con los técnicos. Swim buscando y nada. Se lo llevó ese abusador de Pedro Fernández. La de la mochila azul. Esta es color vino. Una por cero. Águilas derrotando a los gigantes. Te lo informa Fersan. Los primeros en la tierra. Volvemos. No inventes con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors. La combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado. De seis a ocho lonas con el mejor dibujo en el mercado. Para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país. GG Import, la gran familia. Busca Impulso de Nestlé. Ahora con nueva imagen. 10 gramos de proteína, vitaminas y más contenido para sostenerte durante el día. Cuando quieras ir más lejos, toma más Impulso. Impulso. Lo que necesitas para llegar. Construimos un mejor futuro. Fuimos pioneros hace 60 años y hoy seguimos reinventándonos para construir sin destruir. La innovación, tecnología y mejora continua en Curi Industrial garantiza la más alta calidad en la elaboración de los blocs y agregados que serán las bases de un futuro brillante para los dominicanos. Porque tus proyectos se construyen hoy con la convicción de que cada bloc que colocas es parte de algo mucho más grande. Curi, el bloque ecológico. Si de eléctrico se trata, ven a JJ Electric. Tenemos todo lo que necesitas para electricidad residencial e industrial. Contamos con un personal altamente calificado para brindarte el mejor de los servicios y un amplio parqueo para tu comodidad. Ven y visita nuestro showroom con los mejores precios del mercado. Calle Manuel Ubaldo Gómez, número 7, y Barahona, número 284, en Santo Domingo. Teléfonos 809-688-6166 y 809-688-6161. JJ Electric, número 1 en materiales eléctricos. De vuelta con esta transmisión de Gigantes del Cibao. Ahí vemos una muy buena asistencia. Como es costumbre con estos partidos de Gigantes y Águilas aquí en el Julián Javier. Todo listo. Sigue en el montículo Joan Adón por Águilas y Baeñas y Henry Rutia en la narración de Orlando Méndez. Bueno, el batazo elevadísimo de Rutia que toma a Tavares corriendo bastante allá en el Jardín Izquierdo. Es el primero de Lini. La de esto. Ha retirado a seis en línea Adón después del imparable de Iván Castilla. Doble matanza de Rivas. Elevado de Richard Ureña. De 1, 2 y 3 con dos ponches en la entrada anterior. Y ahora aquí dominado Urrutia. Tiene cuatro ponches Adón. Cinco tiene Pedro Fernández. Bueno, aquí están los Gigantes. Mateando su cuarta oportunidad. Primera mala para Osuna. Juego que tiene una hora y cinco minutos de haber comenzado. Ya estamos cerrando el cuarto. Cuando hay picheo, ya usted sabe. Le cantan el picheo a Osuna. Un grande. Como tu presidente grande, bien fría. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Estamos esperando el primer selfie de Osuna, ¿verdad? Hay cantado. Otra vez le quitó el picheo que viene estado a vos. Aunque sí me comentó Osuna que tiene otro ritual para los honrones. Lo que pasa es que quiere sorprender cuando del primero, ¿verdad? Bajito el picheo. La cuenta en 12 minutos. Y sin duda la clave es esa. Ese swing esté a todo. Un matazo de Baunarto que busca el intermedista. Tiene la pelota. El disparo a primera. Por la vía 43, falla Osuna. Es el segundo de Liri. Haciendo el trabajo a Don, mientras vemos los demás partidos empatados. Empatados uno a uno, Leones y Tigres en el Quisqueya. El segundo a la doble cartelera. El primero ya lo ganó el Lisey. Y Estrellas y Toros cerrando la parte, cerrando el segundo episodio. Juego clave para Toros porque cinco derrotas en línea, despegándose mucho del cuarto lugar. Las Estrellas jugando tremenda pelota en los últimos encuentros. Y se quitaron, vencieron sus demonios ayer en Santiago. No habían podido ganar este año las Estrellas Orientales. Y en contacto con nosotros, por acá tengo, déjame ver dónde están, caramba. Aquí tengo a José Vázquez, el buen amigo José Vázquez. Israel Vélez, dos grandes fanáticos de los gigantes. La madre de José Vázquez. La profesora María Dolores Tenga y lucha mil por mil. Seguidora de nuestra transmisión. Dice que le encanta cuando las águilas vienen acá. Porque disfruta mucho los partidos. Así que un abrazo para ellos. Para José Vázquez y Israel Vélez que fueron, vinieron al juego inaugural de los gigantes, el primero. Con diez años cada uno. Y fueron de los pequeñines que le dieron un batecito de recuerdo. Y dicen que ese batecito, ese regalo, fue lo que los envolvió con el equipo. Los hizo fanáticos desde muy pequeñitos del equipo de los gigantes en 1996. Salúdeme a Justin Tavares ahí. Siempre está en sintonía con nosotros. Bueno, cuatro malas para Filia. El maestro Filia. Lleva dos transferencias. Subiendo su porcentaje de envasarse y haciendo trabajar a Adon. Y pues se detiene la cadena de retirados de Adon en siete. Bueno, también Adon, esa es la gran pregunta. Su salida más larga ha sido de cuatro episodios. Pero no necesariamente por algún tema de desempeño. Sino también con el tema de la limitación. Él pertenece a los nacionales de Washington. Y su salida más larga, como mencioné, ha sido cuatro entradas. Ha rondeado las dos primeras en tres y dos tercios. Y sí, con el tema de los lanzamientos está limitado. Pero este partido, donde él no ha tenido que ver esa gran cantidad de bateadores, no ha realizado esa gran cantidad de picheos con 56 a esta altura, yo creo que le puede asegurar un poquito más de tener a Águilas y Baeñas al lanzador en el montículo. Vamos a ver, porque hay un derecho ahí en el horno de las Águilas. Bueno, le está enfrentando ahora a la tanda baja. Tiene Castillo, luego Huéster Rivas. Vamos a ver qué tal. Castillo le pegó de Gilles en el turno anterior, después del boleto de Filia. Vamos a ver ahora cómo le va a Castillo. Viene del círculo de espera de G.G. Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Bueno, Guendolín Bautista, había uno calentando a todo vapor, pero ahora ha salido Guendolín Bautista. Y aquí Filia ha pedido que revise. Mientras tanto, canta out el árbitro. Vamos a ver qué decide la cueva de... Gigantes, vamos a ver la repetición. Se fue Filia. Vamos a ver. El tema es la pierna de atrás. Sí. Vamos a ver qué... Vamos a ver ahí. Bueno, cuando lo toca, está haciendo contacto la pierna con la cuadrilla. Vamos a ver si la pide el dirigente Urbeta. Tiene que haber evidencia aplastante para cambiar todo. Vamos a ver. Ahí va el pie. Sí, parece que la va a pedir. No, no va a pedir, parece. No va a haber revisión. Así que nos vamos a la pausa. Mientras tanto, se va al cuarto. Una por cero, Águilas. Derrotando a los gigantes. Cuando vamos a la parte alta del quinto. Volvemos. Pa, pa, pásala. Que la nueva tarjeta de débito asoma. Esta lectura rápida. Pa, 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 pásala. Moderna, segura y versátil. Con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito. Pisa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Ahora o nunca. Hasta el 4 de diciembre, en Espaillat Motors te espera Autoferia Popular. Aprovecha y móntate con la mejor tasa y grandes descuentos. La Autoferia Popular 2022 te espera en Espaillat Motors, la agencia del país. Los dominicanos tienen una moto que se llama Tauro Turbo. En Tauro Turbo tenemos una gran variedad de motores. Pasolas, montacargas, four wheels, enduro y supermotos. Encuentra el tuyo en nuestro catálogo de más de 40 modelos. Fabricados con los más altos estándares de calidad y diseñado para cumplir con tus expectativas. Además, juntamos con la red de distribuidores más amplia del país. Visita TauroTurbo.com y consulta tu dealer Tauro más cercano. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Tauro Turbo RD. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Les presento el nuevo Macier Advance. Primer y único gel detergente más cloro espumante. Quita manchas, es desgrasante y antibacterial. Simplifíquese la vida. Macier Advance lo hace todo. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. La solución al manejo de los residuos sólidos la tiene Royal Group con sus exclusivos contenedores de dos y tres yatas cúbicas. Fácil de manejar, reduce costos y tiempo en la recogida. Especiales para residenciales, clínicas, industrias e instituciones públicas y privadas. Royal Group, un ambiente limpio es posible. Bueno, Hudson con un buen disparo a la intermedia. Y Filia, que tomó un buen brinco, no es ese gran corredor. Y bien buscado allá por el defensor, el intermedista de la que estaba allá, ¿verdad? Hizo el trabajo. Así que eso es, defensa respaldando al picheo. A ver si Adón sale en la entrada siguiente cuando se quedó Iván Castillo. Esto es un duelo de picheo. Pedro Fernández, que tiene una mochila roja esta noche. Jovan Aldón. Una mochila rojo vino. Exacto. Sí, rojo vino. Quedó claro. Aunque ahí está el negro con el dorado del back to back. Joe Hudson, Ronnie Rodríguez y Luis González, los tres de la tanda. Eso te lo informa Impulso, lo que necesitas para llegar. Y Silia, nada más de una emoción, te da la narración de Orlando Méndez. Bueno, aquí se enterró la pelota. La cuenta en una bola, un strike para Hudson. Entonces, ¿qué tal el viaje con los técnicos? El maestro Juan Pablo, Wellington. Estrellas. Está tranquilo, Wellington. Estrellas todos, estrellas todos. Cuántas bromas. Le llaman el pasajero descontento. Estrellas todos. Si no hay música, no va muy callado. Si la ponen bajita, que la suban. Si la suban, que está muy alta. Mira, le está funcionando ese rompiente a Fernández. Ponchó en la entrada anterior para cerrar la misma a Robles. Cuidado si le repite ese pichón a Hudson aquí. 1 y 2 el conteo para Hudson. Uy, swipe. Cantado el tercero. Se quedó parado allí. Pelotero o modelo. Es ponchado Hudson. Primero de Lini. Otro ponche más. Lleva 6. Definitivamente las aiglas no han podido descifrar a este hombre. Como lo han hecho con la liga. Porque este equipo le ha vaciado muy bien a la liga. Y hoy aprovecharon esos contactos fuertes. Un sencillo y luego un doble. Contra Fernández. Es todo el daño que ha recibido Swing y lo encontró. Ya tiene el strad en su cuenta. Ronnie Rodríguez. Wellington estuvo de cumpleaños. Sí, le llevo un regalo hoy a mi querido Wellington. Claro que sí. Pedro Fernández que lanzó el segundo partido de la temporada frente a Águilas allá en Santiago. Fue su partido mayor cantidad de ponchas con 8. Goris. ¿Cuánto defiende este hombre? Por la vía 53. Segundo de Lini. Lo que debe ser un tercer avance. Todo lo que esté cerca a llevárselo porque tienes la facilidad avanzando como hizo un disparo. Tener más control de la jugada y que el disparo no sea tan lejos como debería hacerlo el shortstop. Estuvo por aquí la regidora Cardincha Bebe. Sí, así. Realizó el primer lanzamiento. Estuvo lanzando la primera bola. Exacto. Eso es una fotografía con nosotros. Vamos a escribirle para que nos envíe esa foto. Usted pidió un poco más de canas y los ojos verdes. Vamos a ver cómo lo hacen. Estos celulares modernos. Hay varias fotos donde he salido con cabello y me gusta, me gusta el filtro. Cuando vea la foto, usted en las redes, ¿verdad? De nosotros y es compartida. No pregunte quién es el nuevo integrante de Orlando con sus retoques. Y hay gente que le da, se le va la mano con sus filtros. Swing buscando y nada. Ya tiene dos. Todo esto lo ve en la calle y no lo conoce. Ahí está Cora. En el círculo de espera de GG Motors. La goma y el tubo del motorista dominicano. ¿Cuánto le ha rendido Cora a las Águilas? En todo el sentido de la palabra. Bajito el picheo para González. Se está jugando en el campo corto de las Águilas hoy. Juego cerrado. 1-0 ya en la alta del quinto. Así fue en Santiago. Este hombre llegó 3-0 dominando a las Águilas. Y en el octavo vino el desastre defensivo. Swing buscando y nada. Se lo llevó ese abusador de Fernández. El hombre de la mochila color vino. 1-0 ganan las Águilas. Vamos al cierre del quinto. Te lo informa Fersan. Los primeros en la tierra. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia. Que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti. Por ti y tu familia. Él no se olvida de ti. Te pone adelante. No te va a faltar nada porque para él primero va tú. Primero tu familia. Primero tu futuro. Primero tú. Presidencia de la República Dominicana. A mí no me esté doblando el pico ahí, papá. Esa ficha ganadora, mire dónde está. La tengo yo aquí. La estoy mirando. Juegame bien desde que él tire. Porque este, dime tú. Tírame mi ficha. Tírame mi ficha. ¿Qué es lo que? Yo te lo dije a ti, papá. Desde que esa mano llegó, ¿de quién era? Era mía. 1, 2 y 3. Dime quién ganó. No hay otro restando. Cero Bulto. Ron Sibonet. Encuentra tu tribo. La vida es una siembra. Pero a veces la cosecha se pierde. Y no hay que perder la fe. Cuando tienes amigos. Que siempre te resuelven. Somos amigos. Por eso, Ruamar te resuelve. Tres y dos. La cuenta para el bateador. Se prepara el piche. El lanzamiento está sacando un batazo rodado. Que pasa entre tercero y short. El campo corto toma la colonda con el guante de revés. El disparo. Jugó a primera. ¡Oh! En primera. Cayó el primero de Lili. Sí, cayó el primero. On Toll Gel. Con triple acción analgésica para el dolor y la inflamación. On Toll Gel y el dolor se va. Volvemos, gracias a Supermercados por venir. Porque aquí todos somos gigantes. Y lo que sí es que, bueno, entre esos detalles importantes, los gigantes del Cibao han permitido 23 carreras limpias en siete entradas en ocho partidos frente a Águilas Cibaeñas. Y esto es un promedio de 2.96 más o menos. Y pudiéramos decir que entonces en estas entradas de Pedro Fernández son 15 y un tercio. Volvemos a cabina con más. Bueno, gracias a Sonia dando esos datos del picheo. Hacíamos referencias un rato. Un airecito que estaba recibiendo Sonia. Era una toalla o rutia dándole un soporte ahí detrás. Y eso que el ambiente en la cueva está fresco, ¿eh? Porque ya llegaron los días cercanos a la Navidad y la gente está disfrutando de buen clima. Un nuevo lanzador, el panameño Randall Delgado. Ya terminó su actuación. Johanna Dong en cuatro entradas, un imparable, tres boletos, cuatro ponches. Muy bien nuevamente. Por aquí las Cibaeñas y Randall, este es su segundo partido de la temporada. Bueno, la cuenta en una bola dos ride para Iván Castillo. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Viene del círculo de espera de Gege Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Poco a poco ha engordado ese promedio. Ya está en dos ochenta, Iván. Es un bateador de contacto, de esos que te hacen dinámica la parte baja de la alineación. Dos y dos la cuenta. Delgado, un nombre conocido en esta pelota, Otoño Invernal Dominicana. Ahí está en el círculo de espera de Gege Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Wester Rivas. A su lado, Fernández lleva siete ponches ya, ¿eh? En cinco entradas. Dos y dos la cuenta. Llegó alto el picheo. También con experiencias de grandes ligas. Sí, sí. Grandes delgadas. Creo que a Líteran llegaron juntos aquí. Misma temporada, si no me falla la memoria. Jugaron con Liseis en esa misma temporada. Después, volvió a jugar Randall Delgado en varias ocasiones en la liga. Suín buscando Inenda. Se lo llevó, es ponchado, Iván. Primero de la entrada. Aplicó la veteranía ahí, con ese rompiente. Puerta atrás. Todo el crédito para Randall Delgado. Pero ahí. Quina externa. Quina externa más que puerta atrás. Poquito ahí, centro afuera. Lincoln Castillo, colega nuestro, está en Miami. Nos escribió. Y mucha gente ahí, pues, dando el reporte. Hilario Quesada, que es hermano suyo. Ah, sí, Quesada, de los buenos. Jugó mucho tiempo en la liga de los macros. Un buen inicialista, Quesada. Mi hermano, Kelvin Matías, my, my fella. ¿Cómo le llamaría? Allá en Nueva York. Mi compañero. Gracias para Kelvin. Quesada vivía allá, cerca de la zona que yo vivía. Entonces, yo me iba a comer en su vehículo. Vamos a decir que la bola mía en la liga de los macros. La sábana aquí. El batazo a la esquirita de Wester Rivas. Sigue encendido el bate de Wester. A la esquina la llevó el catcher de los gigantes. Doble banresero hacia el banco de todos. Todos los dominicanos. Ese bate está que arde. Y, pues, el primer turno, crédito a Don, que lo dominó. No, pero yo no tocaba a ese hombre, ¿no? Lo caliente que está desde que salió con etiqueta de imparable y jugando duro, ¿eh? Sin asumir nada. Rumbo a su intermedia, como debe de ser. Así que el empate en posición anotadora para los dueños de casa. Carmen Saramuta. Saludos a la doctora. ¿Está viendo este juego? Yo pensaba que Carmen Saramuta estaba viendo su juego de tigres y leones. No, porque tú sabes que ella es Carmen Saramuta de Ramirito. Ah, bueno. Hay unos intereses ahí que cuidar. Claro, un abrazo a Ramirito. Ella tiene el corazón dividido aquí porque es que el vino está muy cerca del rojo. Y siempre le ha llamado la atención también. El vino de los gigantes. O sea, que ella es roja de naturaleza, la doctora. Ya entiendo. Era un grande. Está en contacto con nosotros, esperando que su salud esté bien. Siempre estamos muy pendientes de su trabajo. Lo referimos a Don Mendy López. El patazo que maneja su intento le pasa a Delgado y hace el auto. En la primera se mudó hasta la tercera, Wester Rivas. Son palabras mayores. Hay que hacer un saludo de un general con todas las estrellas que usted puede encontrar. El único, Don Mendy López. Sí. Se puso de pie Susy Jiménez. Y la clase de persona que es, Don Mendy. Qué trato tan afable. Sea caballeroso. Nunca asumiendo nada. Sabiendo que tiene el respeto de todos nosotros. Busca el cariño. Devuelve el cariño. Te entrega cariño. Un caballero. Don Mendy López. Siempre mucha humildad. Así. Muchas, muchas humildades. Como los grandes. Un abrazo aquí de parte de la transmisión de televisión de Gigantes del Cibao para Don Mendy. El gran sello de los grandes es que son humildes. El sello de fábrica. La marca de fábrica. Sua encantado. Y que aquí está Goris. 091 apenas está bateando Goris. Don Mendy, Kevin Cabral, Santana Martínez. Son caballeros grandes profesionales. Un poquito alto el picheo. La cuenta en una bola on strike. Su hijo fue parte también del staff de trabajo. Sí, ahí está. Si no me equivoco sigue trabajando en Colombia porque lo tuvimos aquí en la Serie del Caribe a Mendy como parte de, bueno, coach de bateo del equipo campeón de Colombia que de hecho levantó también la Copa de la Serie del Caribe. Fue al dirigente en la pelota dominicana brevemente. Ahí está en el círculo de espera de Gege Motors la goma y el tubo de los dominicanos, José Ciri. Vamos a ver a Goris aquí que con dos strikes tiene que defender la zona. Está más amplia, lo que parece que es strike y el señor que está en la lomita está pelando a sus rompientes, ¿eh? Delgado. Bajo el picheo. Puros rompientes. Bueno, hoy las acomodadoras con la camiseta retro. La camiseta original del equipo, ese primer equipo del 96. Dos y dos la cuenta para Goris. Va Hudson a la lomita a conversar con Delgado porque él sabe que al que hay que lanzar es a Goris. Con el que usted quiere cerrar esto aquí es con Goris. Detrás viene Ciri. Que sabemos la calidad que tiene y cómo aprieta en situaciones. Juego por la mínima. Así es. Goris que tenga buena vista y ojo con ese rompiente que puede venir en cualquier momento. Goris tuvo su época en la pelota dominicana. Un hombre de aportes con el equipo de las aires. Sí, eso te iba a decir. Y con Leones también jugó. Sí. Dos y dos. Preparado, Randa. Patazo de Goris. Lento. Va a ser difícil. La toma, mano limpia. Rodríguez, el disparo. Primera. Out en primera. Qué clase de jugada ahora del felino. Casó como todo un gato ahora el felino. Wow. Y allá en primera también Shundell se bajó con ella. Así que por las 5-3 eliminado Goris. Termina el inning. Jugando gran defensa a las águilas que ya sellaron su pase al round robin. Míralo de nuevo. Una por cero el juego. Te lo informa Fersan. Los primeros en la tierra. Ganar dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo. Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Van Reservas. El banco de todos los dominicanos. Yo me comprometo contigo y con la sociedad a trabajar juntos para crear un mundo mejor en el que vivir cada día. Llevo más de 80 años acompañándote y cuidando de tu familia, de tu entorno, de tu tranquilidad. Ese es mi propósito. Estar a tu lado. Acompañándote para que avances con tranquilidad. Contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sostenible y solidaria. Máfre. Cuidamos lo que te importa. Con Maggie gozamos el año que acaba. Gracias a la vida el sabor no faltaba. Ahora celebremos la fiesta empezó. Compárate el patelito y también patelón. Qué bueno es estar con la gente que quieres que suene el merengue. El coro se siente y en la Navidad que llega el ausente. En tus platos con Maggie el amor está presente. Con Maggie la Navidad tiene color. Somos el secreto que pone el sabor. Tú y Maggie. El secreto del sabor dominicano. ¡Gracias!